¡Suscríbete al canal! Brandon Peniche, el ex galán de telenovelas de Televisa, estará en las pantallas a partir del 2 de enero. El productor Leonardo Marquer confirmó la participación en redes sociales. Porque esta es tu casa. Bienvenido, querido Brandon Peniche, a la familia Venga la Alegría. A partir del 2 de enero, por Azteca 1. Es hijo del actor Arturo Peniche luego de protagonizar varias telenovelas en Televisa. Hace unos meses Peniche también formó parte del rey itiso mexicana universal. Brandon es hijo del actor Arturo Peniche, y también ha participado en producciones de Telemundo y filmes como Tus Feromonas me matan. Insulta regidora a policías. Los llama gatitos ahora trabajará al lado de Tania Rincón, Sergio Sepúlveda, Patricio Borghetti y Kuburu, quien durante años estuvo en el exitoso matutino Consello de Mujer. ¡Suscríbete al canal!